Vamos con la finalidad de estar a la vanguardia en la protección avícola. Este foro, organizado por uno de los laboratorios con base en la zona avícola más densamente poblada en el país, permitió dar cuenta del trabajo de prevención que desarrollan en favor de la producción de carne de pollo y huevo para plato de todo el país. Tenemos aproximadamente 20 personas que están inmersas en lo que es la investigación directa de todos los procesos y de todos los virus y bacterias que estamos trabajando en este momento. El virus H7, nosotros afortunadamente fuimos los primeros que pudimos sacar los biológicos o los virus manipularlos de tal manera que sea con una reversa genética, es un virus completo. Por el otro lado, en H5, hay tres cepas en el mercado, la primera fue en 1994, la segunda fue en 2006 y esta en 2015. El director general del laboratorio, además de platicarnos que también trabajan con el tema de micotoxinas, los secuestrantes, la integridad intestinal y en una oferta comercial para la bioseguridad en granja, nos detalló que producciones alternativas también es un foco de investigación para ellos. Estamos volteando a ver las algas marinas sulfatadas con la idea de que también de tener una mayor protección en el tracto digestivo de las propias aves. Con una serie de ponencias focalizadas y una asistencia de 350 personas. Tuvimos muy buena presencia porque hemos traído gente de talla internacional. Este noveno precongreso de la firma de biológicos mexicana mostró los resultados del trabajo de investigación que realizan. Hemos visto los resultados tanto en campo como por medio de serologías, hemos visto también resultados extraordinarios a través de los desafíos que realiza el SENASA. Y también permitió referir que el estar cerca de los productores es básico para actualizarse desde adentro de la avicultura y así ofertar herramientas y servicios que permitan una mayor protección a la producción. Decimos, estamos preocupados, ¿por qué? Por la avicultura y por un buen entorno y una buena solución. Hoy, mañana y siempre. Y siempre estamos muy de cerca con los avicultores o con los médicos, con la gente responsable. Con la invitación expresa a que los conozcan, prueben y comparen. Y sí, bueno, el mensaje realmente es que vean, nos conozcan, que nos evalúan, que nos comparen. Desde la Dirección General de Avilab, confían en que el trabajo de investigación y desarrollo que realizan, junto con el capital humano que los conforma, les permitirá ser una opción confiable y segura para la avicultura nacional. Se van a convencer de que la mejor opción, de las mejores opciones que puedan tener en el mercado, es los productos de laboratorios Avilab. Amigos de Avicultura MX, seguiremos de cerca el trabajo que realizan desde Tepatitlán para informar los avances en protección a la parvada nacional, que en su rubro de producción aporta 37.2% al Producto Interno Bruto Primario. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima.